Eh Julieta, baila, arriba los brazos, eso, 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 salta, salta, y tú Natalia, tú no bailas con Julieta? Estás escribiendo, uy que estudiosa, ya se nos acabó Julieta, ¿Sigue bailando? Baila Julieta, baila. ¿Ya? Así vamos, vamos. Baila Julieta, vuelta. Dile a Natalia que vengo a bailar contigo. Dile a Natalia que vengo a bailar. ¿Y cómo cantas? Acá Julieta, acá, acá, acá. A las escaleras no vengan acá. Toma, baila con tu bebé. Mi bebé es mía, a ver. Cada una baila con su bebé. Tu bebé es mía, a ver. Yo quiero ver. Me vengo a matar, aquí abajo, en casa mía. Sí, a la bebé sí. A la bebé. A la bebé. Igual en la que de sea Julieta. Eso. Tienes un puente. Sí. otra vez